¡Voltares! ¡Voltares, estúpida! ¡Ya, ya, ya! ¡Volta, tranquila! ¡Volta, tranquila! ¡Así es lo que se merece esto! ¡Ya, ya, ya! ¡No es peor! ¡No es peor! ¡No es peor! Pero puede estar peor. ¡Voltares! ¡No, ya, ya! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya, ya no más!